buenas mi gente bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés español y española inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english what happened qué pasó el coscuyola se reoccurre el domingo como a eso de las 7 a las 8 de la noche pacific time que quiere decir que tienen que ser las 11 o las 12 de la noche en puerto rico sacar la revancha la réplica la batalla continúa y comes out with the reply to residente i already heard y ellos la escuché no es lo que yo me esperaba porque vamos vamos a explicarle por qué paso por paso why it's not what i expected even dices another one coming por eso también estoy reaccionando ahora porque él dice que va a salir otra y 6 existe es another one coming is back to back so maybe in the second one he'll rap more and talk less solo mejor en la segunda él va a rapear más y hablar menos porque en esta te vas hablando demasiado aunque trae válido punto cuando habla pero me hubiera gustado que lo dijera en una forma como decirte así algo único rapeado rimado like something you need rap y no dice rap y nato que la luz divina me perdone si el nombre de dios yo peco que mi voz sea eco antes que me toque irme pa'l hueco pero y me desperté sin ganas pero con empeño del mundo ser dueño anoche mi viejo me hablé en un sueño conversamos y me dio un par de advertencia me dijo en medio de la turbulencia o se nos pierda la esencia que la ciencia a veces hace que duden de su existencia y ahí es donde la fe ahí está hablando de dios y que de su padre que su padre que sea como dice él en la canción acababa de morirse unos meses antes cuando reciente le tiró pero cuando el reciente le tiró la segunda vez o sea no de adentro sino la segunda vez el mismo con cuyo le dijo que él no le faltó un respeto a nadie que no valió la pena tirarle pero aquí menciona que su papá estaba recién muerto ha dado mention a su padre aquí y ahora no le están diciendo que él ha hablado a su papá y su padre que su padres se han respondido a su papá exist it's like that point is no this is this is rap this is not about christianity and who cares if resident is an atheist you got so many other ways to come against him but he chose this religion and he chose it to start by saying asking god for permission to this resident o de tus enemigo mejor silencio yo siempre voy a estar contigo que mi cuerpo tengo ciencia que este en frío a tu espalda que malo con tu presencia el animal la ves que lo invisto y mortal nabron después de nueve meses ahora te da por soltar son 270 días montando me 4 puyas cabron yo escribir la mía una hora después de hoy la tuya ahora dice que actor y que tuvo una pausa breve espera en la premiere que salen harry potter 9 nico canada es el elfo y molupo es el baldemont los dos le mandan el bicho en el monete de lombard y le está tirando a molusco también molusco second person that says that molusco kisses residentes but no even though they're talking about the oral part they're talking about fellatio not actually kissing but but i want to say this kissing but este es el segundo que le tira a molusco diciendo que molusco le besa en la nacha residente ahora claro él no menciona besar nacha él está hablando de otra cosa es que la cien la isla sexo oral pues pero como quiera es lo mismo que residente que molusco le besa la nacha residente lo mío que van a ser que sigue riendo con la ria yuso tuve riendo con la river el 33 de los 60 y la retro se fluye mi carrera solo fey solo el solo fey que se está poquito a poco paseándose o que está fey que se está poniendo más sharp pero la de residente está down the drain la reciente está yendo por un tubo residente's career is going down the drain as they said and mine is you know just fade down fade i don't know if you mean fade like fading slowly or fade like something sharper getting better i don't know y desde que estoy quitado estoy aceitao como rifle de tal y van unos vienen otros evan a mi nadie me roba base estoy ya di el flow y van dime baby no te han visto por la fortaleza dicen que el tipo bueno guardia y fuap se endereza tú supiste no son bromas el tipo cambia el idioma cese el turista y where is the park of the paloma residente tu sabes que no tienes resistencia que está querriendo con el presidente la potencia la franquicia el problema que después que tú lo inicia no puede retractarte por más que pida justicia la justicia es para los justos y los justos somos pocos pensaste en el cerrón en guayama lo tienes loco ley 54 ley 55 y mientras tu montadas tu tiradera en la finca yo monté un disco y yo me lo que eso de ley 54 ley 55 imagino que son cosas que están pasando en puerto rico o he's just make or solamente está tirando esto de estas leyes por el número por tirarla para decirle que los dos era un chingo en escribir y ya cuando el otro está escribiendo y él tiene todo un disco que tiene varias canciones afuera so i don't know if you use the laws like 54 55 is there actual ball oh he's just making it out say make the dentist always makes it all this political stuff and while he's law 54 little 55 and he's trying to come out with one song president they're trying to come out with one song he already has an LP out there we do this shit man i don't want to do it to you again i don't want to hurt you no more sin cargo por abusos y mil querellas cabrón a estas alturas otro cargo marra y tru no me hace mella cabrón a estas alturas tu chequea las escrituras de toda mi propia está mencionando lo que reciente le dijo de las mujeres o sea si yo tengo bastante cargo y echarme uno más encima como atarte a ti me hace no me hace nada o sea liricalmente force it's like yeah i've already been charged it's like don't make me do this i don't want to hurt you i've already been charged i already have charges against me and having one more is a piece of cake i mean who cares i've already been charged so having one more but i don't want to hurt you and then this is the part that he's telling him about the songs she's not going to take anything away from me so i don't know when residentes mentioned that about money i know that he said that he hit women but he's like saying hey listen another charge that i get it doesn't even bother me and you can check check all my writings all my legal papers they are not under her name i guess it's the wife talking about yeah yo 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 un flame yo 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 así como diciendo que el residente antes de raps, ya está cambiando su POV, su punto de vista, como si estoy haciendo esto para el target de esta persona, o si no, no, es siempre cambiando, eso es lo que él me dice, cambia el libreto me dice en mi alma y me dicen en el número 3 de los G, todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací, esto es PRR y no es terror, yo nunca me mudé this again, you know, these things that he dissing him, he's dissing him for religion, he's dissing him because of the things that he brought up against his wife and now he's dissing him about, you know, believing in PR, it's like nah, stick to the right, get into concéntrate en la escritura, él menciona cosas de que el residente no es bueno escribiendo, que es tonto, pues concéntrate en eso, no, ahora va ahí a hablar de esto, o sea que eso no viene siquiera al caso, nadie le impone libreta, y no es que falle, es que como clavel las meto sin que tú las metas, mi alma y me dicen en el número 3 de los G, todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací, esto es PRR y no es terror, yo nunca me he mudado, ni voy a mudarme a quien que yo estoy, y es que esto lo hago, pa divertirme, estás guerreando con el father de father, mantente firme y respeta la espatura, yo invito en estas alturas, duro lo que nadie dura, es perfección en la escritura, donde único roca es en tus pocas, cabrón ya te bochona tu cerveza, y lo haces bebiendo boca, ni borracho, te atreves a mencionarme, pero cuando no hay cama, bochona tu cerveza y lo haces bebiendo boca, so he's drinking, it's like you, 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 you're a loser, even your beer is embarrassing you, and now you're not even, you're not even drinking it anymore, now you're drinking vodka, cacau, chlip, eh la escritura donde único roca es en tus pocas, cabrón ya te bochona tu cerveza, y lo haces bebiendo boca, ni borracho te atreves a mencionarme, pero cuando no hay cámara, tu hermano mismo dice que te calma, y te pide permiso, el tipo es claro y preciso, te dice en el oído, no te olvides, todo es lo que nos hizo, perdimos los guisos y los contratos, ya no llenamos ni el anfiteatro, tu no llenas ni una patroja, So he's saying that Residente is not filling out the stages, like he says. He's not filling out the concerts. I guess ever since he got into an issue with Cosculluela, Cosculluela has cut it down. I don't know, because Cosculluela's lyrics are so great that they brought Residente down, is that what he's saying? Or that he actually has something to do in the industry. No sé si es que Cosculluela está diciendo que él tiene el poder con su lírica, que como un M&M le tumbó la carrera Residente, que ahora no se están llenando los estadios. Yo no sé porque yo no he oído un concierto de Residente, eso no sé. Pero eso es lo que está diciendo ahí Cosculluela. Y no sé si lo está diciendo porque su lírica, repito, son tan buenas, que le están destruyendo la carrera Residente. O es que él ha hecho algo detrás de las cámaras, en la industria, en la música de la industria, en la industria de la música, en la música de la industria, en la industria de la música, si ha hecho algo y le está parando la carrera Residente, es that what he means. So now he starts talking. And all the things that he brings up are valid for me. Ahora él comienza a hablar, no está rimando, y las cosas que está diciendo tiene el punto válido. Como te tardaste tanto tiempo en tirarme, y supuestamente ya te habías ganado. El que gana no tiene que tirar de nuevo. Like he's rubbing in his face. Hey, you lasted so long to diss me. And you say you won the first one in the first place. So why are you dissing again? When you already won the beat, the first beat, you don't have to throw anymore diss tracks. So why are you doing it? Like trying to say, you know you didn't win. That's what you do. I don't know. He's like saying, okay, you're talking to yourself and the people around you are supporting your dumb ideas of saying this is the moment. This is the moment. You want, you're going to bring out an LP and you want to promote it. So you're coming out with another diss towards me because you think I'm weak. You think I'm my home, you know, with my, with my, the thing that they put the toll risk because, you know, he's been charged with domestic violence. So they're like, hey, la vaina esa que le ponen ahí en los pies, el risk esa, esa vaina, eso él lo tiene en la casa porque tiene cargo de violencia doméstica. y él dice que el residente pensó que él iba a estar débil y que no le iba a responder y que tomaron ventaja porque quieren sacar un LP. So tú quieres sacar tu LP, yo sé que esto es una estrategia de Sony porque pensaron que yo no te iba a responder pero para responder, ay, sí. ojalá que sea. Oye, oíste, este es el break, este es el break, este es el break, cabrón. Lo que tú no sabes es que yo me metí con las cabras y con las ovejas y con los beeees. Y lo que me dio fue más poder animal exótico, así estoy, cabrón. Como lopeta sacada de caja, como horrible talibán aceitado. Ahora estoy clean, ahora estoy... cabrón. Te tiro otro grita que eres, cabrón. Te tiro esta. Te tiro esta normal. Te cojo y te digo el blah, 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 blah. Billionaire. El mueca y yo, cabrón. La bestia. Me va a caer que son las tiraderas tuyas, cabrón. Le tiras a los niños. Hablas de mis hijos. Hablas de los difuntos. La última a hablar con mi pai acabado de morir, cabrón. En esta, ¿para qué carajo tú mencionas a Pacho, cabrón? Y ahora yo sé lo que vas a decir. Si yo lo grabé hace tiempo, hace tiempo, cabrón. Pues si tú fueras tan diestro como tú dices que tú eras. Como tú dices que tú eres. Pues hubieras cambiado la palabra Pacho. Eso está bien. Y lo agarró en los 360 grados. He grabbed Presidente en el 360 circunferencia. He's in the middle of the radius, Presidente. No way to back out of that. Why would you use that guy's name? And if you wrote it 10 years, I mean, 10 years, 10 months ago, why didn't you change it? You say you're so great at riding. You have such skills. You could have come up with another ride. He got a point there. But I wish he would have wrapped it. Me hubiera gustado que lo hubiera rapeado, que no lo estuviera diciendo. Pero tiene un punto válido. Lo agarró en una circunferencia de 360 grados que no hay salida para el residente. Porque qué va a decir. Mencionó el tipo sabiendo que se había muerto. Y si dice, bueno, es que yo ya lo tenía escrito. Oye, pero tú eres tan hábil. Cambia la barra. Cambia el verso. Usa otra cosa. O sea, que el residente quiso sacar eso. No es que él no pudo. Borrarlo. Que lo había escrito 10 meses atrás. Que él quiso. Él se comprometió. Te apuesto que la dijeron. Por lo menos vamos a ser un beat. Y residente de un sí. Porque si residente es ateo, como soy yo también, estoy segura que él piensa lo mismo que yo. Que solamente porque una persona se haya muerto, no lo hace ya que sea una buena persona. Que si esa persona tenía un problema conmigo antes de morirse, después de muerta lo va a seguir teniendo. No ha cambiado nada. I think that he thinks the same way I do. Because he's an atheist. So once somebody dies, it doesn't make them a good person. You know, like when people die, people are like, oh, you know, don't talk bad about the death. Don't talk ill about the... No. They're still the same person. So residente wanted that first day. He wanted to use that name. The record company probably told him, let's beef it out. Let's beef it out. So residente could have changed it if he wanted. La cambiaba por pistachos, la cambiaba por borrachos, la cambiaba por muchachos, la cambiaba por, qué sé yo, por lo que tú quieras, cabrón. Pero ni eso tienes, cabrón. No puede porque no sabe rimar. Eres una mierda, hijo de puta. Yo sé que esto es una estrategia de Sony. Pa' ahora escoger y sumbar lo que tú quieras, cabrón. Y te lo juro por Dios y por mis hijos, que esta misma noche te cojo, brah, 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 brah. Y te aplasto, cabrón, por mis hijos, por mi fight, cabrón. Aparte, I love you, te amo. Billionaire, te amo a usted. Hay que querer a los enemigos, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Yo me amo tanto, cabrón, ¿entiendes? No, pues no me ame así, don't love me that way, te amo. Después que los insultes y les dices todo, te amo. Oye, que esta noche me voy a pasar y te voy a escribir y te voy a hacer brah, 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 pero te amo. He's like, this night, don't you think this rap song that I just came out, this track, this is nothing. This is just a break. Tonight I'm going to write another one and I'm going to brah, brah, brah. But I love you, bro. I love you because I love my enemies. I love my enemies like I love myself. He starts quoting Jesus. He starts quoting Jesus. Es bueno ser grande, pero más grande es ser bueno. Ser humilde con la gente, cabrón. Y tú eres un pendejo, cabrón. Y que no es nada, no es gracioso y le empujas la cámara. Que si hablas, cabrón, ser chévere con la gente. Esos son córicos que están buscándosela. Y ya están mintiéndole a todo el mundo. Oh, no, yo soy humilde. Y te grabas los videos, ¿verdad? Ahí, con los indios, oye. Con los incas, ahí, con los hijas. Esa gente no sabe ni que los está usando, cabrón. Pa' lucir humilde, pa' monetizar el YouTube, cabrón. Que cuando tiraste la de, ah, te la dejé adentro. Hiciste 20 entrevistas diciendo que eso no era pa' mí. Y ahora, después de 75 mil años, saca los cojones pa' decir que era pa' mí. Pero mañana va a ser en la radio el pendejo este. No, papi, recibe un genio. No es que él sea un genio, es que ustedes son tres brutos, cabrón. Pantacuca, te llevo, baby. Dímelo, ¿táos, Ernie? Man, a ti en la casa. Tú sabes, cabrón. Estoy suelto, estoy suelto, estoy suelto. Por lo ponme la otra pista, que le vamos a meter a este cabrón un bastuva. Un bastuva. Te lo dije. Te meto un bastuva ahorita, cabrón. Te lo juro. ¿Qué hora es? Te meto un bastuva ahorita. Ay, se fue la luz, cabrón. Esta mierda yo la escribí a ti el cabrón. Escuché la tuya y la montó a las millas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? So he's threatening him when he's going to come up with another one, okay? And then he brought the point about saying, hey, listen, you always had those interviews saying that it was not for me. And now you're saying that it was for me adentro. You changed the tune. So he brought it back to him. Lo trajo de nuevo eso. De que Residente le había dicho que, había dicho en toda la entrevista que no era para Cosculluela. Y ahora está diciendo que sí, que era para Cosculluela. Y que él no lo sabía. Así que, ¿qué le pareció? Ojalá que este vato venga ahora con un rap song. No importa que use esa melodía, ese beat, pero que sea todo rap. Porque eso fue como 10 minutos de rap y 15 minutos más de hablar. It was like 10 minutes of rapping and 15 more minutes of talking, dissing. Anyhow, we got to the end of this sharing and translation. Give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Leave a comment. What do you think? Was this like, he said this was a break. Do you think this is a little bit weak? ¿Qué creen ustedes? Estoy un poquito débil, ¿no? Él dijo que era un break, pero que va a venir después. Así que vamos a esperar. Estamos aquí listos a esperar para que venga con lo que dice que le va a dar duro. Y si usted llegó al final, dele un like, suscríbase, déjame un comentario. Bye.